¡Oigan todos, miren! Él es Simón, él es Simón, él es Simón Mi conejito feliz Él es Simón, él es Simón, él es Simón Tierno y divertido es así ¡A jugar! ¡Vuelve, arcoiris! Salto en cada charco y todo voy salpicando Con mi paraguas te tendré la lluvia que ves caer ¡Oh, qué increíble! ¡Guau! ¡Gaspar! ¡Gaspar! ¡Brum, brum! ¡Chu, chu! ¡Gaspar! ¡Gaspar! ¡Ven a ver! ¿Ah? ¿Qué pasa, Simón? Hay un super duper arcoiris ¡Rápido! ¡Ay, no! Creo que ya no está ¡No puede ser! Yo quería ver el arcoiris, Simón ¿Crees que va a volver? ¡Ah, perfecto! ¡Ya salió el sol! Ahora sí podemos ir a la playa ¡Oh, sí! Muy bien Voy a encender la motocicleta Oye, Gaspar Haremos un enorme castillo de arena en la playa ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Súper! ¡Guau! ¡Nuestro castillo quedó increíble, Simón! Y tiene una megatorre super enorme ¡Ah, rápido niños! ¡Vengan a refugiarse de la lluvia! ¡Oh, no! ¡Nuestra megatorre colapsó! ¡Ay, pobrecito castillo! ¡Era tan bonito! ¡Oh, es solo una lluviecita! Podrán reconstruirlo cuando vuelvan a salir Y entonces tal vez habrá otro arcoiris como el que vi en la casa ¡Oh, súper! ¡Un arcoiris! ¡Ah, miren! ¡El sol ya volvió! Sí, pero ¿dónde está el arcoiris? ¡Arcoiris! ¡Ven aquí! ¡Yujú! ¡Arcoiris! Pero, Gaspar, no funciona así ¿En serio? ¿Tú sabes cómo funciona? Pues, hace rato cuando el arcoiris apareció Estaba cantando y saltando en los charcos ¿Ah, sí? ¿Crees que por eso salió el arcoiris? No lo sé, pero hay que intentarlo ¡Comencemos el baile del arcoiris! ¿Qué pasó, Simón? Creí que el arcoiris iba a salir Ah, es cierto Tenemos que saltar en los charcos al mismo tiempo Pero no hay ningún charco, Simón No hay problema Haremos un charco Voy a buscar mi pala Tú trae la cubeta ¡Vamos! Ok, espérame, Simón Y ya está Un charco súper increíble ¡Sí! ¡Hey! Al saltar en el agua Se asoma el arcoiris Al cantar la lala Se queda jugar ¡Sí! ¡El arcoiris va a volver! ¡Oh! ¡El arcoiris no volverá! Oh, es que hace rato cuando lo vi Estaba cantando y bailando bajo la lluvia Pero tenía mi paraguas Pero no tenemos un paraguas, Simón Eh, no Pero creo que tenemos algo mucho mejor ¡Abuela! ¿Podrías prestarnos tu sombrilla? ¿Y qué van a hacer con ella? Es para hacer que el arcoiris vuelva Sí, sí, sí Tenemos que hacer el baile de la lluvia Con un paraguas y los pies en el agua Bueno, está bien Pero yo voy a sostener la sombrilla ¿Estás listo, Gaspar? Al saltar en el agua Se asoma el arcoiris Al cantar la lala Se queda jugar Al saltar en el agua Se asoma el arcoiris Al cantar la lala Se queda jugar Oh, miren, miren, niños El arcoiris ya salió ¡Guau! Es precioso ¡Funcionó, Simón! Logramos que saliera el arcoiris Oh, sí Nuestro arcoiris es el más hermoso Sí, funcionó Mi baile del arcoiris funcionó muy bien Al cantar contentos Llega nuestro almuerzo Niños, vengan por su bocadillo ¡Sí!